¡Llegando locales y secando argentinas! ¡Aquí está la Sanque Aguera del Amor! ¡Y es Marimarimariflor! Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres todo en mi vida, mi corazón Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres todo en mi vida, mi corazón De tus labios, de tus besos no me olvido Desde el primer día que me diste tú Llenando toda mi vida de ilusiones Para vivir dentro de tu corazón De tus labios, de tus besos no me olvido Desde el primer día que me diste tú Llenando toda mi vida de ilusiones Para vivir dentro de tu corazón Esa vueltecita, Omar Mendoza, reencauchadora Omar Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres todo en mi vida, mi corazón Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres todo en mi vida, mi corazón De tus labios, de tus besos no me olvido Desde el primer día que me diste tú Llenando toda mi vida de ilusiones Para vivir dentro de tu corazón Te amaré siempre, te querré por siempre Porque yo te amo sinceramente Te amaré siempre, te querré por siempre Porque yo nunca pienso en perderte Te amaré siempre, te querré por siempre Porque yo te amo sinceramente Te amaré siempre, te querré por siempre Porque yo nunca pienso en perderte Siempre con la orquesta del amor Súper, 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 súper sonido De Huancaio Él la garcía ¡Viva!